Momentos Rec Era la presentación en sociedad de Álvaro Enríquez en los prisioneros, aunque era una conferencia también que tenía otras intenciones. Esta conferencia de prensa originalmente era pensada para hablar de que Claudio se iba al grupo sin los problemas que Claudio provocó con lo que sucedió el lunes con su comunicado. Era para decir que Claudio se iba, era para decir que Álvaro empezaba a tocar con nosotros, que teníamos la gira con los cafetas. El polémico alejamiento de Claudio Narea del grupo tiene de cabeza a Jorge González. Súper cagüino, o sea, mira, los cagüinos los inventos, las mentiras, esas no van a corresponder de parte de nosotros. Con nosotros no van a encontrar eso, jamás. Nosotros no tenemos la culpa que quiera esa sensación, nosotros no inventamos esa polémica. Pero la gente, nosotros los periodistas, imagínate, tú llegaste a un aeropuerto y te empezaron a insultar. ¿Qué te parece? Al aeropuerto, ¿cuál es el aeropuerto? Mira, nosotros... ¿Empezaron a insultar a los fanáticos? No, 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 no. No será la primera vez. Y probablemente por la buena onda que tiene todo el medio periodístico sobre mi persona, por intereses claramente que todos ya sabemos de cuáles son, no va a ser la última vez. Álvaro, según la carta de Claudio Narea, que habla de que Jorge González... Con este berrinche terminó la conversación. González se retiró sin mayores comentarios y Álvaro Enríquez pasó inadvertido. Así, como siempre, con polémica se inició una nueva etapa en la ruta de los prisioneros, que iniciarán una gira nacional el próximo 31 de octubre. Solo en Red, la televisión de nuestras vidas.